Exhortó al presidente del Consejo de Administración del Módulo de Riego La Palma a los ediles de asignar un convenio correspondiente a este año que permita la aportación de los recursos necesarios para evitar contingencias la próxima temporada de lluvias. Roberto Sánchez Villanueva, presidente de este módulo, llamó a los ediles de Zaguayo, Jiquilpa, Villamar y Venustiano Carranza a mantener el apoyo a este organismo para que a su vez este pueda cumplir de manera cabal los compromisos de mantenimiento a la red de drenes mediante de la cual se desalojan las aguas residuales de estos municipios. Destacó que al momento se ha asignado ya el pacto de colaboración con el municipio de Zaguayo así como con los núcleos agrarios de Zaguayo, la hierbabuena, la puntita, para la limpieza y aproximadamente de 12 kilómetros de canales de riego. Del mismo modo señaló que se hizo también el convenio con la municipalidad de Villamar y solamente se trabaja ya en la afinación de los detalles de la operatividad. Resta nada más en los municipios de Jiquilpan y Venustiano Carranza. Manifestó que también los recursos que se recabe de este organismo civil concesionario de la infraestructura de los riesgos en esta región con transparencia y honestidad. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.